No tengo problema, no tengo problema Levanten mis pernas para bloquear Cortan la distancia, cortan la distancia y boxeo Pégate más, pégate más a distancia Que es un bravo importantísimo, bravo importantísimo ¡Está tapando! ¡Levanta la pierna! ¡Levanta la pierna! ¡Sigue en la pierna! ¡Sigue en la pierna! ¡Ahí no lo digas! ¡Ahí no lo digas! ¡Ahí no lo digas! ¡Sigan solo! ¡Oh! ¡Listo, adiós! ¡AH! ¡Ahí no lo digas! ¡Ahí no lo digas! ¡A los glándanos! ¡Eso es! ¡Listo! ¡A los glándanos! ¡Eso es! ¡Vamos, diván! Gracias por ver el video.